¡Ahora sí! ¡Ya llegó la alegría de los pueblos! Zapillica y Pacaipampa, unidos en un solo sentimiento Agrupación, inspiración, sierratina ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, mi gente hermosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡En Giza Zapillica! ¡Para la señora Lady Villegas! ¡Y sus pequeños Neymar y Nael! ¡Con mucho cariño! ¡Ya comenzamos a recorrer toda la serranía altopiurana! Zapillica, Pacaipampa, Lagunas, Ayabanga, Sinches, Paimas y Frías también ¡Y sus pequeños Neymar y Nael! ¡Y cómo se goza en la fiesta de mi pueblo! ¡Con las manos arriba, las chelas arriba! ¡Así! Y ahora, una vueltecita, suavecito, suavecito, mi gente hermosa ¡Eso! ¡Báilalo Perú! ¡Con alegría! ¡Con mucho sentimiento! Gas Service, Confecciones Pamela, Marca Única, Segundo, Eli Córdoba y Pamela Zaraí En Lima, para Ani Pintado, Gerlita Montalbán, con mucho amor Mochilas de Mar, la marca que impone San Matías, New Athletics, va con tu estilo Lunimar Estudio, Las Lomas Piura Einer Córdoba, en Lima ¡Otra vez! Lo baila, la costa, la sierra y la selva también Para promotor al pilqueño, eligio calle ¡Gózalo, gózalo! Estas son las canciones de mi tierra Y para la gente de Ecuador, ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! Para la gente de Piura, Suyana, Dumbes, Chiclayo Y la gente de Trujillo ¡Con alegría! ¡Y mucho sentimiento! ¡Ya vamos llegando! ¡Vamos llegando con nuestras canciones! Y ahora mi gente Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Con alegría, con alegría! Bailando, apegaditos, abrazaditos ¡Así! Para los pueblos de Cajamarca ¡Con sentimiento! Inspiración ¡Cierretina!